¿Qué tal? Cuando en realidad estaba esperando a su señora y digo la conclusión porque la investigación da cuenta de que cuando se dan cuenta que es policía los asaltantes, lo acribillan prácticamente porque le dieron 7 disparos. Sí, efectivamente los testimonios que han recogido los investigadores hasta el momento indican esa situación. Al intento de rapiña en determinado momento ante la reacción del policía, supuestamente al tratar de tomar el arma que tenía en el interior del auto y accionarla, el delincuente que lo estaba apuntando se da cuenta de que es un policía y dispara inmediatamente dejándolo casi sin poder de reacción. Ahora la señora llama la atención la virulencia con la que se ataca al policía porque uno dice, bueno, una rapiña, 7 disparos, es como una reacción absolutamente de una agresividad descomunal. Sí, es realmente una hazaña desmedida de una violencia impactante, ¿no? Pero que bueno, que en cierta manera la hemos venido observando en situaciones en las cuales tampoco intervienen, es decir, las víctimas no son policías también, ¿no? Es decir, cualquier ciudadano normal cuando se resiste en esta situación, la reacción del criminal es sumamente violenta. No se incrementa porque sea policía. Sí, es decir, siempre hay una reacción violenta y que tiene una intención de muerte sobre la persona. En este caso, es decir, la información que los investigadores tienen en su poder actualmente por los testimonios de las personas que estaban en el lugar es que hubo un gran dolo en la acción criminal. Un poco más que ejecutarlo, cuando ya el policía estaba caído y no existía una posibilidad de defensa sobre el criminal. Y la violencia va acrecentando también en la forma en que se cometen los distintos delitos en los últimos años, ¿no? Sí, la estamos padeciendo desde hace ya bastante tiempo, como decía, este tipo de delito es justamente el que nos está dañando más a toda nuestra sociedad por el daño, no solo material, en el sentido de que tratan de obtener un objetivo que a veces hasta tiene un valor casi intrascendente para toda la mayoría de la población. Pero el individuo que toma en este momento, no desiste de ella y incrementa su violencia en la medida que siente que puede haber una reacción. En este caso, al darse cuenta que era un policía, actúa totalmente con saña, como digo, que bueno, que nos afecta a todo, principalmente a los compañeros de policía, en el sentido de que, bueno, es algo que impacta en lo emocional, ¿no? Claro, obviamente. Es un policía de área de investigaciones, ¿no? Sí, es un policía de área de investigaciones, que... Digo, le pregunto esto porque se descarta la posibilidad de que su ejecución haya tenido que ver con algunas de las investigaciones en las que estuvo involucrado, en las que estuvo trabajando, o no se descarta nada hasta el turno. En la investigación generalmente no se descarta nada, siempre se está observando todo. Hasta este momento la información que tenemos es que no, que... Un hecho casual, que se da todo. Un hecho que no participó, no aparece como que participó en este caso. No obstante, tenemos en cuenta que ese policía, ahora fallecido lamentablemente, había participado en la investigación de un caso, no estando en las investigaciones, pero de alguna manera había participado efectivamente en el caso del esclarecimiento de la muerte de la ex señora del fiscal procurador del Ministerio Público. Y, bueno, lamentablemente se repite este hecho con él. Claro, de similares características. ¿La investigación aún está abierta para saber qué es lo que sucedió o ya se sabe? Sí, no, no, no. La investigación está abierta en este momento. Bueno, hablemos ahora, cambiando un poco de tema, de los resultados que está arrojando el programa de alta dedicación operativa, el PADO, que para este año extiende su horario en cuanto al funcionamiento aquí en Montevideo, bueno, en el área metropolitana en realidad, y que a su vez también proyectan extenderlo al territorio nacional, al resto del territorio nacional, porque los resultados han sido realmente buenos. Bueno, sí, nos venimos preparando desde hace bastante tiempo en una reforma de la policía, porque indudablemente es que el contexto, el escenario en el que estamos inmersos actualmente, y ya me estoy refiriendo ya casi a una década, en donde el crecimiento del delito de rapiña, o de todo el delito violento, pero principalmente el delito de rapiña, tenía una tendencia al incremento, porque si tomamos un promedio anual de 30 años, un promedio anual de casi un 15%, y si tomamos los últimos 5 años estudiados, el promedio anual de incremento, de la tendencia al incremento es de un 11%, es decir que estamos en una constante, en un constante suba del registro de este tipo de denuncia. Entonces, para nosotros, en el momento que se estudió, ya hace bastante tiempo, entendimos que la estructura policial, la organización policial, las normas que contemplan todo este tipo, deben ser actualizadas, para poder enfrentar este nuevo escenario que se viene registrando, con una tendencia al incremento. Entonces, se comenzaron acciones en la interna de formular una reforma que eleve el nivel de despliegue y de seguridad hacia la población, hacia el propio policía, con armamento, con uniforme que le dé mayores capacidades para desempeñarse. Y al mismo tiempo, un estudio metodológico, científico, que la tecnología actual también nos permite realizar, en donde podemos visualizar desde un centro de comando operativo, visualizar y georreferenciar el delito, lo que está ocurriendo, llevado en las últimas 24 horas, ¿no? Y su consolidado en el tiempo que queramos, en el periodo que queramos. Y al mismo tiempo, podemos visualizar la ubicación de los policías, cómo los desplegamos, dónde están, cuáles son los tipos de tácticas que empleamos, y policías peatierras, y policías en motos, y policías en qué horario los empleamos, en qué lugar lo estamos empleando. Todo eso forma, o ha creado, que debamos capacitar un importante número de policías en análisis criminal, que era un tema que para nosotros todavía no lo teníamos a decir. La figura del analista en el campo operativo táctico no era muy bien entendida. Lallera, ¿dónde creen que fue más satisfactorio el sistema de trabajo del Pado? ¿En la parte de disuasión, de no cometer el delito porque están los patrullando constantemente, o en la parte de, digamos, atrapar al delincuente? No, en la disuasión, sí, claro, porque al bajar, al decir que bajan los delitos, estamos hablando de que hay... Si la tendencia, tomamos la tendencia de los últimos cinco años que decía yo, de incremento de un 11% anual, promedio, ¿no? Y decimos que bajamos un 8% aproximadamente del delito de rapiña, con esta medida quiere decir que hay, si estamos, la disuasión es el elemento principal. Es decir, rompimos la tendencia al incremento, pero además bajamos. Entonces, para nosotros, la principal, estamos cumpliendo justamente también con un paradigma de cultura policial en el sentido de decir que nuestro principal interés es bajar el número de delitos. Y mejorar la sensación térmica, perdón, Fede, de la población, de sentirse más seguro porque ve la policía en la calle. Sí, también. Es decir, hay varios factores que intervienen en todo esto. Bajar la percepción... Para nosotros, bajar la percepción tiene que ver con la construcción de confianza entre la policía y la población. Porque si no hay esa sinergia de trabajo y de colaboración, es como que la policía es un órgano extraño al cual concurrimos cuando tenemos un problema, pero no somos capaces de ir cuando tenemos la sospecha o tenemos una información que puede alertar a la policía y que hay que hacerla trabajar antes. Y, por ejemplo, el tema también de la denuncia. Hay un debate muy importante, pero todos dicen que tenemos cifras oscuras porque no se denuncia. Entonces, eso tiene que ver con la confianza en la policía. Entonces, nosotros estamos tratando de inculcar en todo momento que el ciudadano debe denunciar. Debe denunciar no esperando que se aclare el hecho, que le devuelva, sino que debe denunciar para que la policía tenga la información suficiente de dónde está ocurriendo. Porque si no se denuncia, nuestros sistemas no lo registran. Por lo tanto, cuando hacemos los estudios ahora de análisis criminal, no podemos estar estableciendo cuáles son los lugares que hay mayor concentración, menos concentración. Dónde tenemos que ubicar mejor a nuestros policías y de qué manera lo tenemos que ubicar. Es decir, nosotros estamos ante un estudio donde necesitamos esencialmente que la población masivamente denuncie todos los hechos. Y para eso nosotros tenemos un sistema desde hace varios años y de alcance nacional donde registramos todo. Estamos en permanente interés de capacitar a nuestros policías, incluso en el área metropolitana. Ahora, el año pasado iniciamos un programa de contratación de becarios universitarios al efecto de que la calidad de la atención y del registro se lee mejor. Porque eso nos permite a nosotros un mejor análisis. Ahora, mucha gente, y bueno, incluso algunas cifras también dan cuenta de que la implementación del pago, incluso también el monitoreo que se hace en buena parte de la ciudad, lo que ha hecho ha corrido un poco a los delincuentes. Entonces, bajaron las cifras, pero en lugares donde no había tanta delincuencia, las cifras de las menores se incrementaron precisamente por eso, ¿no? Porque aquellos que tienen como modo de delinquir lo van a hacer en lugares donde, en teoría, es más sencillo para ellos. Por eso es que ahora se va a aumentar también el sistema del pago. Sí, nosotros sabíamos porque todo esto está basado, no es un invento uruguayo, vamos a decir, la utilización de sistemas de análisis criminal y de este tipo de metodologías, sino que se viene empleando en otros países. Y sabíamos que, indudablemente, nosotros no estamos enfocándonos en las causas que provocan el delito o el delincuente, que producen el delincuente. Nuestra función, en realidad, es minimizar las consecuencias de esto. Y, bueno, en ese enfoque, indudablemente, que sabemos que la persona generalmente no se redime habitualmente, es decir, no deja de delinquir. Y que desarrolla, indudablemente, tratando de lograr su objetivo, desarrolla maneras de información para ubicar dónde están los policías, cómo se mueve la policía. Su instinto de supervivencia. Claro. Entonces, eso hace que estén observando y que, entonces, nosotros tengamos que actualizar. Esa dinámica es constante y es permanente. Nosotros lo hacemos diariamente. Ahora, hay periodos, es decir, de actualizaciones más grandes, porque se necesita tener mayor información para hacer cambio de contexto, a veces, o de actualizaciones un poco superiores. Al finalizar este año el periodo pago, nosotros lo que observamos es que hubo una dispersión del delito de rapiña por fuera del horario pago, que se aplicaba en ocho horas en determinados lugares, pero vemos que en esos lugares continúa pero fuera del horario pago, por ejemplo. Y que hay cuatro circuitos en Montevideo que son de duros. ¿Cuáles son esos circuitos? Son circuitos que están ubicados en los barrios que son del conocimiento público donde existe una población en una situación de vulnerabilidad muy importante. Pero nos puede decir cuáles son... No lo quiere decir. No es cuestión de estigmatizar, pero... No por estigmatizar, sino también por un tema de que nuestro despliegue tiene que ser reservado también. O sea, de estrategia. De estrategia. Claro, porque si lo decimos públicamente, a pesar de que sabemos que nos están observando, que en determinado momento van a tener el conocimiento... Está bien, es comprensible. Tratamos de, bueno, de impedir todo lo posible y no difundir esta información. Pero en esos lugares, son circuitos... Porque también, si yo dijera algún barrio en especial, estaría hablando también un poco mal, porque no es todo el barrio. Los circuitos en donde se concentran no alcanzan los barrios completos, sino que son más pequeños todavía que los barrios. Quizás son cuadras o manzanas dentro de un... Y a veces son barrios, es decir, no donde residen delincuentes, sino que están próximos y que no tienen nada que ver. Entonces, a veces se confunde que nosotros decimos tal lugar y entonces se piensa que todos en ese lugar son delincuentes. Y no, es que ahí hay más víctimas, quizás, y no tanto delincuentes. Claro, usted me decía recién, o nos comentaba, que las rapiñas bajaron un 8%. Pero también después comentó, por lo general delincuente, no se redime. El que delinque sigue delinquiendo. ¿Y cómo conviven esas cifras entonces? Que bajan la rapiña, pero... Ahí también iba lo que me preguntaba, de que está el principal objetivo de la disuasión y la prevención, es decir, que no se cometa el delito. Pero también hemos aumentado con esto las cifras de intervenciones. Entonces, sí, hemos tenido más detenidos y más procesados. ¿Por qué? Bueno, porque también estamos ahí. Entonces, otra de las medidas, vamos a decir, la segunda medida complementaria, que al estar más cerca, donde se comete, tenemos mejor acción sobre las circunstancias inmediatas. Entonces, la respuesta inmediata. Entonces, eso hace que tenga un mejor resultado. Y se está trabajando... Lo que facilita también todo el sistema de justicia. Porque estamos trabajando sobre lo que se llama la fragancia del delito. Es decir, los hechos inmediatos al delito o en el momento. Entonces, es más fácil probar frente a la justicia la conducta criminal y, por lo tanto, hay mejores procesamientos. Que si vamos a las investigaciones de largo aliento que... En donde la cifra de resultados es muy baja. Se puede decir que está más aceitado entonces el trabajo entre la policía y la justicia. Y que eso que quizás se hablaba en el colectivo popular de, bueno, el policía detiene al delincuente pero la justicia no lo procesa o lo larga demasiado... La puerta giratoria. La puerta giratoria famosa. Claro. El problema es que nuestro sistema de justicia no es muy transparente. Y ese es uno de los objetivos que ha llevado a un nuevo código de proceso penal y a una forma que va a comenzar ahora en julio. ¿Pero cómo le falta transparencia? ¿Por qué no es muy transparente? Transparencia porque todos opinamos de un hecho, ¿no? Es decir, porque decimos eso. El delincuente sale por una puerta... Pero a veces no estamos... No conocemos los pormenores del caso o los detalles que dicen, bueno, no hubo prueba. Es decir, no hubo forma de probar. Nosotros... Es decir, el sistema ha cambiado tanto que antes se basaba mucho en la confesión del delincuente. Y eso ahora no existe. tiene que haber muchas más pruebas materiales. Y a veces la prueba material, a medida que va pasando el tiempo de un hecho que ocurrió, por ejemplo, un homicidio que ocurre hoy, a medida que no lo esclare estamos en poco tiempo porque es porque no recogimos indicios en la escena de hechos materiales que nos llevan a identificar a los autores rápidamente. Entonces, sí, tenemos que seguir un proceso mucho más largo. Está desactualizado, digamos, el proceso. Entonces, claro, sí. Y entonces, eso hace que muchos procedimientos queden en las dudas de la ciudadanía. ¿Quién ató mal? ¿Hubo una actuación mal? ¿Ató mal el juez? ¿Ató mal el fiscal? ¿Ató mal el policía? ¿Quién fue? ¿Quién tiene la culpa, vamos a decir, de que esto no termine esclareciéndose? ¿Y cuál es el eslabón más flojo en esa cadena? Hacia otro proceso donde hay mayor transparencia y en donde va a haber mayor información en cierto sentido de los casos. Va a ser más público el tratamiento de la justicia y bueno, eso va a hacer de que tengamos mejor conocimiento de cómo funciona el sistema y por qué en definitiva muchas veces pasa de que suponemos de que una persona tendría que estar haber sido procesada y ir a la cárcel y no fue así. ¿El pago va a comenzar a funcionar? Creo que este sistema también hace que la participación de la víctima acá en el proceso aparte de tener una transparencia no adecuada a los tiempos actuales el anterior no también dejaba de lado la víctima la víctima no participa para nada en el proceso era un elemento que queda olvidado en este proceso y la víctima es muy importante porque más allá de todo el sistema de probar y todo lo demás la participación de la víctima determina su impulso y un reconocimiento y en cierta manera un resarcimiento a lo que le pasó obviamente a modo de información decimos que el pago va a extender su horario durante este 2017 a las 24 horas y que además luego en cuatro circuitos y a partir de 2018 el objetivo es extenderlo a buena parte del país le quiero hacer dos consultas y le pido a ver si la respuesta la puede generar en pocos segundos de temas de actualidad el sindicato policial reclamó entre otras cosas para tener garantías a la hora de disuadir algún tipo de manifestación cortes de ruta de ocupación la posibilidad de grabar de registrar los procedimientos ¿usted está de acuerdo con ese sistema con ese método para darle garantías al policía? Sí, sí por supuesto pero lo iniciamos nosotros no fueron los gremios Claro, pero lo iniciaron ustedes en la desocupación por ejemplo de Codice Yo fui jefe de policía en el 2013 fui nombrado jefe de policía en Montevideo en el 2013 una de las primeras medidas que adoté con la autorización del Ministerio del Interior fue que quería colocar cámaras en los lugares de atención al público de todas las comisarías porque era un lugar donde nosotros recibimos mucha queja de mala atención y colocarle cámara a los policías en el uniforme en el uniforme en los hechos y en los lugares críticos donde el policía correcto y bueno y eso lo fuimos haciendo compramos una cantidad de cámaras que ahora actualmente ya contamos para distribuir con mil cámaras más para que los equipos principalmente la gente que trabaja en el PADO que está en los puntos y en los lugares más críticos tengan una cámara al efecto de poder grabar la acción de lo que ocurre como medio de prueba y como respaldo y fundamento de su accionar así que estamos totalmente de acuerdo en eso pero digo fuimos nosotros es algo que ya se está instalando hace mucho tiempo lo reclaman en el protocolo en el marco de que se legisla al respecto que también esté esto ¿qué es lo que más desvelo hoy a la policía? y a nosotros nos sigue preocupando el delito violento es un constante a pesar de que bajan las cifras las cifras ayudan a ver si los programas funcionan es decir en lo macro en la gestión nos ayudan a optimizar los recursos y a desplegarlos pero cualquier muerte no significa una cifra un daño importante no significa una cifra en la gente nosotros sabemos eso porque todos hemos sufrido en definitiva de alguna manera un acto violento una conducta criminal ya me sé a veces no es contra uno físicamente que me ingresen a mi casa es una una violación que que me hace sentir muy vulnerable y que bueno y que me deja con una sensación una percepción de inseguridad importante entonces nos vela todo eso que que estemos que estemos en los lugares donde tengamos estar que intervengamos que la actitud de la policía sea proactiva y bueno y que estemos a trabajar mucho para la interna nuestra es decir que hay mucha responsabilidad de parte nuestra principalmente de quienes lideramos y en cuanto a la formación del policía que la actitud es la que define el detalle de la acción es decir podemos programar muchas cosas podemos tener mucha tecnología aplicada videovigilancia este pero lo más importante de todo es el recurso humano y su actitud si nosotros no tenemos un buen policía y mejor eso y bueno se ha ido fortaleciendo una parte ha sido la remuneración es decir subir la remuneración del policía cambió y se reformó la capacitación es decir toda la formación del policía es nueva ahora estamos en otro tipo le estamos dando más praxis antes era muy teórica entonces cuando se salía a la calle en realidad esta parte tiene mucho la parte operativa tiene mucho de como yo digo a veces o lo comparo como en salud pública con el enfermero o el médico que tiene que operar o poner un dejetable si está lo puedo hacer en un muñeco en una clase teórica todo lo más de bien pero cuando yo voy al campo ahí es donde realmente se observa entonces necesitamos más praxis necesitamos que el policía tenga una rápida formación teórica pero luego vaya al campo donde tiene que trabajar con las debidas tutorías y supervisiones para que lo vayan guiando de manera clara en el procedimiento que tiene que hacer bueno esa es la principal reforma que nosotros tenemos hacia lo interno y bueno mejorar toda la tecnología ampliarla y estar en constante estudio en los tiempos actuales indican que nosotros no podemos descansar en ningún momento y tenemos que estar estudiando lo que está sucediendo escuchando a la gente formando policías que sean empáticos con la gente que estén escuchando a la gente cuál es el reclamo muchas veces el volumen lleva a que el policía cree un escudo como porque como no puede dar respuesta totalmente a toda la demanda de la gente ¿no? es como que forma un escudo y trata de no escuchar porque no logra absorber toda la demanda entonces lo que decimos no nosotros estamos para eso tenemos que absorber esa demanda policía más cerca de la gente muchísimas gracias por su visita por su tiempo en días como todos para la policía de mucho trabajo hablamos mucho que se haya tomado algunos minutos para charlar con nosotros muchas gracias no, gracias a ustedes Mario Lallera jefe de policía de Montevideo aquí en Buendía Uruguay gracias